En estas playas, con este clima, seis paisas vivirán su peor pesadilla. Por su tierra, por su gente, por el orgullo de su raza. Y tendrán que enfrentar a 30 colombianos de otras regiones para demostrarlo. La revancha por la lucha de las regiones está por comenzar. Muy pronto, toda Colombia vivirá el desafío. La lucha de las regiones, la revancha. Canal Dragón, más cerca de ti.